Medellín, todos por la vida. Bueno, después de haber estado escuchando a la comunidad en las 16 comunas y los 5 corregimientos, hoy estamos debatiendo el primer debate, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín. Primero, participación por parte de la comunidad. Segundo, participación por parte de los ponentes, concejales. Tercero, que la administración municipal ha cogido muchas de las propuestas de los concejales y la comunidad han desarrollado en el tiempo que llevamos en la discusión del plan de ordenamiento territorial. Lo más importante del peor de hoy es la buena participación. Medellín, todos por la vida.